¡Ey! Me alegra que estemos hoy aquí todos reunidos en mi KFC Corner Fried Chicken. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¡Bien, bien, bien! ¡Puele la ofertita del día, la ofertita del día! La oferta... ¡Uy, uy, uy! Es que las tengo todavía que cambiar. Tito Corner, Tito Corner. Dime, bebé, hipo. O hipo. Necesito que me compres un taburete más alto. Es que no llego. ¡Oh! Pues crece. Toma leche, niño. Es verdad. A ti te voy a... Yo creo que para ti te voy a tener que dar un... A ver, ¿qué tengo para ti? Corner, yo tengo que decirte algo. Sé que he sido muy pesado, creo, cuando te decía tanto que yo era tu hijo. Pero quiero decir algo. Y es que aunque no seas mi padre, yo te considero como uno. Porque siempre me... Bueno, me has cuidado, me has hecho bromas de tal, ¿sabes? De padre, que no quiera a su hijo. Y pues nada, quiero decirte que yo tengo mucho cariño. ¡Eres su papi! No hace falta que lo digas, pero yo te tengo un precio especial. ¡Qué bonito! Tito Corner, mira lo que te ha dicho. Pero tú no me mataste dos veces. Sí, sí lo hizo. ¡Dos, dos! Fue Leonard, no él. Y la anterior... O sea, también fue... Ah, vale, vale, vale. Fue todo Leonard. Ah... Ah... Eres huevo desde hace tres o cuatro días, ¿no? Sí. Entonces... Entonces, que no... Entonces, como eres tu padre, llevas aquí tres días. Porque tengo flashbacks de memoria y de alguna forma sé que él me ha estado cuidando. Pero si yo nunca te he cuido... ¿Pero qué dices? ¡Sí, corra! A ver... Yo creo... Bueno, sí, pero porque... ¡A ver, a ver, a ver! No, ya me está... ¿Pero qué te inventas, muchachos? Espera, centrémonos en lo verdaderamente importante aquí que nos estamos desviando del tema. Sí. Y esto es muy importante como para estar con estas tonterías. Exactamente. Leonard, por favor, solucionanos este problema que no nos deja vivir. ¿Cuál es la oferta del día? La oferta del día es ensalada de fruta. Para ti que estás a dieta. ¡Tómalo! ¡Escalada! ¡Toma! ¿Comidas que mi padre? ¡Cornal que hoy es domingo, que los domingos es festivo, que los domingos me pudo permitir una comida libre! ¡Escalada! ¡Escalada! ¡Escalada de fruta! ¡Mira! ¡No, no, 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 no! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Cornal, tranquilo, Roberto! ¡Roberto, tranquilo! ¡Toma, toma, toma, Roberto! ¡Toma, tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ve, las patatas fritas! ¡Patatitas! ¿No quieres tu patatita? ¡Mira la patatita, la patatita, la patatita! ¡Cornal, dame algo, que hoy es domingo y me pudo permitir una comida libre, que no me afecta a los abdominales! ¡Pollo frito para todos! ¡Pollo, pollo! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Lo estamos dando, lo estamos regalando, gente! ¡Lo estamos dando, lo estamos regalando! ¡Es pollo vegano! ¡Es pollo vegano! ¡No ha sufrido ningún animal! ¡Es la po... ¡Eh! ¡El pollo Popeye! ¡Mmm! ¡So good! ¡Vale, toma! ¡A ver, pollo! ¿Te puedo cantar una canción? ¡Canta, canta! ¡A la chica de verdad! ¡Le gusta el pollo frito! ¡Le gusta el pollo frito! ¡La chica de verdad! ¡Le gusta el pollo frito! ¡Pollo, pollo, tentáculo de mugurú! ¡Exactamente! ¡Oye, entonces esto vegano, esto se ha hecho en Las Vegas! Eh, efectivamente, yo Las Vegas le llamo a la plantación que tengo ahí abajo. ¡Lo habéis hecho! ¡Y! ¿Cómo? ¿Ha sido hecho? ¿Ha puesto un D&D? ¡El Prota, tío! Eh, sí, el Prota, el Prota. Eh, bueno, no pasa nada. Después se lo descuento de la nómina hasta que me lo arregle y ya está. Sin problema. Tito Cornar, Tito Cornar. Dime, bebé hipo. Ahora que estamos todos en paz en la comunidad, ¿no crees que podrías enseñarme a mí, que ahora soy tu, bueno, que soy tu sobrino, el locaje del oficio? Pero, y a mí no... Eh, pero tú te ves capacitado. Hombre, tengo las manos muy cortitas. Es que te voy a tener que poner un taburete en todos sitios. ¿Tú crees? Mira, 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 la freidora. A ver, tú llegas, tú llegas. No llegas a la freidora. No llegas a la freidora. No llegas a la freidora. No llego. Cornar, yo puedo ir. Mira, yo sí llego, mira. Ya, pero, pero, ¿por qué tienes, por qué, por qué vas disfrazado de regalo? Sorpresa. ¿Por qué vas disfrazado? Sí, sorpresa. Un cagarro. Anda. Sorpresa, soy tu hijo. Pero ni que yo fuera aquí, Julio Iglesias, ¿sabes? Vale. Os he preparado también unos refresquitos. Estos son también... Con una cola. Exactamente. ¿Cómo de fruta? No, no, no. Esto es... Esto es... Con una cola. No, me la han quitado. ¿Sabes a qué le sabe? ¿A qué? ¿Curner? ¿A naranjita? Sí que sabe a naranjita. Mira, señor verde. ¿El qué? A ver. Te voy a dar esto para que lo pruebes porque, claro, como tú antes eras vampiro y nada más que podías comer corazones... Pues toma, a ver si te gusta más. A ver, a ver, a ver. ¡Oh, Dios mío! Pero esto sabe al aire. ¿Verdad que sí? Está hecho con mucho cariño, mucho amor y mucho azúcar también. ¡Laranjita! La pelotita también. ¡Horrar! Dime. Acabo de crear ahora mismo una canción para ti. Uf, espérate, que me siento. ¡Movimiento naranjita! ¡Movimiento naranjita! ¡Movimiento naranjita! ¡Que no toquen de culo de parte de los huesos! ¡Movimiento naranjita! ¡Uy, uy! Me ha encantado, me ha encantado. Y yo te acabo de hacer la reforma. Ahora que, bueno, se se había roto en la puerta, te he hecho la reforma para la segunda planta. ¡No! ¡No, pero no lo hagas otra vez! ¡Oh! Y además con... ¡Abrirte la puerta! Sí, sí, sí. Lo que pasa es que todavía no está mueblada, pero oye, para la... Estará para la inauguración en la segunda temporada y a lo mejor llega. A lo mejor llega. ¿Es KFC para la segunda temporada bien? Hombre, por supuesto. Y a lo mejor, a lo mejor llega público nuevo. ¿Quién sabe? ¡Chicos, oye! ¡Chicos, mirad! Esperemos que los dueños del café se enteren y paguen un poco ahí por la publicidad gratis. ¡Hombre! Yo tengo que hablar con el coronel. Yo quiero un Burger Corner. ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Baja todo, Nacho! ¡Corre, corre! ¡Espera que el prota no llama! ¡Ve, a ver qué ha hecho! ¡Ve! ¡Nacho está! ¡Mira lo que está haciendo Nacho! ¿Qué es esto? ¿Pero qué? ¡Está pensando! No pasa nada, lo salvo. Vale, vale. Si tampoco... ¿Sabes? Sí, es Nelso al final. No, pero quiero decir que aunque se le quitara la silla que hacía pie, que es como la gente que se intenta ahogar... ¿Dejar de matar a Nacho? En un cubo de agua. Yo creo que solo te quería llamar la atención para dar pena, ¿eh? ¿Cómo le gusta el protagonismo, eh? ¡Pito Corner, Pito Corner! ¡¿Quién tiene hambre?! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ahí? ¡Por qué no lo veo! Aquí, aquí, aquí. Que soy demasiado pequeño, aquí. Sí. Oye, Corner, ¿este episodio va a tener créditos? Eh... Este episodio va a tener, eh... Pues... Para que pongas como prota y sub prota a los dos protas. No, no. Y dirigido por, rodado por, escrito por... Con producido por... ¿Por qué solo me matáis? ¿Yo qué os he hecho? ¿Por qué no existir? ¿Por qué no adoptas a Nacho? Que el pobre necesita amor. Confirmamos que el final bueno de Nacho es morirse ya de una vez. Sí, sí. El final bueno de Nacho es enterrarlo en el saludo. Una cosa muy importante. ¿Por qué Nick sigue siendo vampiro? No soy vampiro. Es que tengo sangre en la nariz. Pero si pone claramente vampiro level 1. Es escucharme. Todos alertar ahora mismo. Venga. Vamos, Nick. Vale, venga. Vamos, Nick. Aquí ya no hay vampiro, Nick. Vamos. Una pregunta que me hago es si Weizander muere. O sea, Nacho muere. Lo tenemos que enterrar al lado de Gangsta. Yo creo que aparte, porque si lo ponemos muy cerca, le roba la tumba. No, pero Gangsta no está ahí. Esta fue al del funeral, pero no está ahí. Había una foto en mi laboratorio de ellos dos juntos, eh. ¡Oh! ¿Estás preparado? Vale. Señor verde, señor verde. Alfredo Nicolás. Alfredo Nicolás. Dale aquí. Al altar. Al altar, pero... Dale al altar. Y... Y déjate. Ahí está. Ahí vuelven nosotros. Adiós, Nick. ¡Nadie lo reviva! ¡Nadie lo reviva! ¿Cómo que nadie lo reviva? Si estamos casados. Acaba Corner de cumplir su primer objetivo en la serie, que es matar a todos los vampiros. Ha sido un trabajo duro, un trabajo arduo, en el que básicamente simplemente he tenido que estar esperando sin hacer nada. Son los mejores trabajos. Y... Y bueno... Va, Corner. Adopta, Nacho. Venga, adoptale. Si sabes que... Es el final que queremos todos. Nadie quiere ese final. De hecho, ese era el final que queríamos todos. ¡Ese es el final que queremos todos! ¡Nacho! Es el final que quiere nadie. ¿Cómo te sientes? Explícanos cómo te sientes. Desahógate. Vale. Chicos... De mientras yo voy cantando. Vale. Me siento bastante desplazado con este grupo. Ayuda. El problema que tiene... El problema... Ya hay demasiado intimismo. Claro, claro. Aparte, el problema que tiene a lo mejor... ¡Esto es una fiesta, chavales! Sí, y a lo mejor el problema que tiene que se siente desplazado es que no se le oye nunca. Porque habla... ¿Qué dices? ¿Cómo que no se me...? Porque yo hablo así. Hoy es que la gente no me entiende, no me quiere nadie porque como no se me escucha... ¿Tú sabes lo que puede ser? Que se haya comido una almendra y perdonadme... Pero se tiene que tener un saco de almendra metido ahí. Bueno, una buena almendra tiene. ¿Me podéis querer, por favor? ¡No! 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 ¡He dado... ¡He dado mi culo! ¡Una pregunta! ¡A tu culo! ¡Para que podáis hacer algo! ¡Bueno! ¡¿Quién tiene hambre?! ¡Sí! ¡Calla, protagonista! ¡Pollo para todo! ¿Cuándo Nacho se va a quitar el casco y podamos verle la cara? ¡Pollo! ¡Es verdad, eh! ¡Pollo! Mira, te adoptaré, Nacho, si te quitas el casco y enseñas tu verdadera cara. Eso, y así vemos tu arma. A lo mejor es un mierda. No, no, que no me digas, papa, que yo no soy tu padre. Queremos verlo, queremos verlo. Uf, no sé si podré hacerlo porque es un poco complicado, ¿vale? Bueno... ¡Quítate el casco ya! Tú inténtalo. Está enterrado en roña. Sí, sí, sí. Lo voy a intentar, ¿vale? Venga. ¡Oh, Dios mío, es radiactivo! A lo mejor me asusto, ¿eh? No os asustéis, ¿vale? Vale, vale, vale. Es una cara fea, la verdad. Es una cara fea, fea. No, no, no podéis, ¿verdad? No. No. ¡Qué decepción! Lo tiene pegado con su perro. Espera, papa. Acércate a mí. Que no, que no soy tu padre. Vale, da igual. Confía en mí, acércate mucho a mí. Métete dentro de mi cabeza y podrás verme. No se ve. No, no se ve. ¡Eh! ¡Espera! ¡Eh! ¡Eh! ¿Pero qué es esto? ¿El Siren Head? No. Pero deja que lo vea, Kornar. A ver. A ver. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Pues veo como un vacío. ¡Vaya, Kornar! En la esquina. Kornar, el Proto se ha convertido en un jugo de oro en eso. Nadie sabe cómo ha pasado esto. ¡Hala, pringao! ¡Pringao! ¡Esa no me pasa! Mira que ha venido dos meones. Me la llevo. Vale, pues voy a aprovechar, ahora que estamos todos juntos, para hacer lo que viene siendo la foto familiar de rigor. Y... Mira, Nacho, te ha llamado familia. Agradecer, agradecer a toda la gente que ha estado aquí con nosotros desde el primer día hasta los que han venido a última hora. Nick, eh... Sí, acaba de llegar hace cinco minutos. Recordémoslo todos. Esto se queda aquí grabado. Oli, qué guapo sales en la foto. Pero, chicos, que... Bueno, espero que... Bueno, espero no, porque ya sé que os ha gustado muchísimo la serie. Nosotros estamos súper encantados de todo el apoyo que le habéis dado, de todos los comentarios que habéis puesto en todos los vídeos, los likes, todo, todo, todo. De verdad, nosotros estamos encantados. Porque te has insultado cuando te hacías como demonio corna. Efectivamente, pero yo también tengo que decir que a mí eso siempre me ha dado un poco igual. Gracias por los likes y por los dislikes también. Exactamente, exactamente. Al fin y al cabo la serie la grabamos para vosotros, porque si esta serie no hubiera gustado a vosotros, no, no la hubiéramos seguido, no la hubiéramos seguido y como vosotros queréis que la historia continúe, tenéis por seguro que vamos a hacer una segunda temporada con mucho más protagonista Oli, que es lo que estáis pidiendo todos, está claro en todos los comentarios y nada, gente, como como han dicho todos los compañeros, pasad por todos los canales para ver los episodios finales que están muy, muy, muy bien y nos veremos en la siguiente temporada. ¡Adiós! 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 Vale, Ipo, ¿qué pasa? Mira, he pensado que ya como se ha resuelto ya todo el tema de Cthulhu y Tuculo y todo esto, que yo creo que ya es buen momento de que nos deshagamos del prototipo de la máquina del tiempo porque vaya que pasa cualquier accidente, ¿no? Sí, vale, pero a mí me hubiera gustado ir a la época de los dinosaurios, ¿a quién no le gusta ir? ¡A ver dinosaurios! La verdad es que sí, ahí ya ve un diplodocus y tal y cual, pero no, no, yo creo que yo creo que ya es buen tiempo, ¿no? de que la quitemos. Vaya que pase algún accidente y ya sabes, ¿no? Ya sabes lo que suele pasar. Así que, bueno, voy a romperla ya poquito a poco. Ay, cuánto, cuánto sin usar, es que está sin usar. Vale, a ver. ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¿Dónde? ¿Pero qué has hecho, Pito Cornard? No me lo creo, no me lo creo. Estamos, estamos en el paleozoico. Ay, madre mía.